Lo que vengo a traerlos hoy es algo que me da hasta gracia, te diría. Porque cada vez el WhatsApp está más para los infieles, para los engaños, para los cuernos. Ahora, no solamente... Hace poco habíamos hablado que hubo una nueva defunción de bloquear los chats, ¿cierto? Que uno iba a la función de agarrar la ventana de la conversación y poner bloquear chat, pero obviamente esto aparecía en la parte de arriba, ¿cierto? Uno cuando va mirando los chats, en la parte de arriba aparecía el chat bloqueado. Pero ahora WhatsApp sacó otra nueva función que, como dije recién, es muy para los infieles. O sea que WhatsApp se me hace que anda medio infiel también, ¿eh? Porque generalmente con esto nadie puede ver. Ahora podés bloquear tus chats para las conversaciones, pero con un código, gente. Que ese código, obviamente, lo vas a saber solamente vos y nadie más que vos. Así que esta nueva defunción me parece que trae que hablar también, ¿no? Y para la gente que es infiel, que le gusta la trampa y demás, les va a servir. Acá les cuento rapidito cómo lo podés hacer. Recordemos que cuando vos bloqueás un chat, ¿sí? A la otra persona eso no le aparece, obviamente. Solamente a vos, ¿cierto? Que cuando vos bloqueabas el chat, ¿cierto? A la hora de desbloquearlo, te pedía una, a ver, puede ser la huella, el patrón o tu face, ¿sí? Que esto, obviamente, sirve para Android y para Apple, ¿sí? Bueno, ahora no solamente eso, podés colocar un código, ¿sí? Que ahí te voy a comentar para todas las personas que tenemos WhatsApp. Y más de uno seguramente me lo va a agradecer porque va a tener ganas de bloquear un chat. Igualmente, esto es, a ver, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Pero si le sirve, gente, bueno, bienvenido sea. En primera instancia van a ingresar, obviamente, al chat, ¿cierto? En primera instancia van a colocar. Bloquear el chat, ahí estamos viendo el videíto, que lo podés bloquear, obviamente, con tu face o tu huella, como decía recién, ¿sí? Ahora te vas a ir a la parte de arriba, ¿sí? A la izquierda lo vas a mantener presionado y vas a colocar un código secreto que dice lo siguiente. Crear código secreto. Ahí ponés el código que vos quieras, puede ser letras o números o lo que a vos te guste. Obviamente que te acuerdes, ¿cierto? Y pulsar en siguiente, luego de confirmar el código y confirmar en listo. Automáticamente esos chats desaparecen de la ventana de los chats. Como dije recién, antes aparecía la parte de arriba que decía chat bloqueados, ahora ni así, gente. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro estos chats? Bueno, te vas a ir a la parte de buscar, ¿cierto? En la parte de arriba, como cuando buscas cualquier chat, y vas a colocar ese código. Automáticamente te va a aparecer todos los chats bloqueados que tenés con ese código. Ahora, si no colocás el código, esto no aparece en ningún lado. Repito, no aparece, gente. O sea que a vos te puede revisar el celular, tu pareja, amiga, de mamá o quien sea, y vos mirás arriba y no aparece en los chats bloqueados. La suegra también. La suegra puede ser también el suegro, o tus hijos también, ¿no? Porque a veces pasa que los niños quieren ir a mirar el celular de mamá o papá para jugar o algo, y hay niños curiosos que van y revisan. Así que esta es la nueva función de WhatsApp con un solamente código que lo buscas colocando el código. Por ejemplo, si tu código es de 1 al 4, te vas a la parte de buscar, y pones del 1 al 4 y te aparecen todos esos chats bloqueados. Así que esto para los infieles, para los que no tienen ganas de que se vean conversaciones, les va a servir. Yo no estoy de acuerdo con estas cositas, como ya lo he manifestado. ¡Tóxica! ¡Tóxica soy! ¡Bien tóxica soy! No, digo, me parece que ya basta, WhatsApp. ¿Qué más querés? Todo te... Puedes bloquear, que no aparezca el chat, me parece ya que es muy para los infieles. ¿Puede que te vean el estado sin que vos tengas el registro de quién te vio el estado? Sí, tal cual. ¿Hay una forma esa? Sí. A ver, ¿viste cuando vos destildás, sería el tilde azul, ¿cierto? Ahí a vos no te aparecen las personas que vieron tu estado y te están viendo, y las personas que vos no tenés agregados. Y eso sí, ponele, yo te tenía vos, Jorge, luego te borro, pero vos me seguís teniendo. Ahí también te podés ir viendo mi estado, así que ojo con eso, atentos con eso también. Es mejor bloquear, digo yo. Bloqueas. Hay que bloquear, no me echaba. Bloquear y bloqueas de todos lados, no te ve ni judas tú. Ahora te entiendo por qué me bloqueaste. ¿Viste? No, mentira. ¿Quién te bloqueó? Che, qué loco eso, ¿eh? La verdad que más seguridad permanentemente sobre estos temas. Pero no olvídense, o sea, no se olviden el código, gente, porque tenés que recuperar todo después. Este es un problema. Ese es un problema. Pone un código fácil que vos solamente sepas y te acuerdes en todo caso, ¿no? O anótalo en, no sé, en algún lado que nadie sepa ahí. Anótalo en la heladera. En la heladera, ahí, chat bloqueado del 1 al 4. Pero está cada vez más de pirata. Así que, si esto vino en WhatsApp, calculo que en Instagram pronto se va a ir. Lo que nunca tenemos que bloquear es la comunicación entre nosotros. Por eso le traemos a Samu, que nos enseña un poquito, ¿sí? Gracias, Jessica. Muy amable. Muy amable.